Bueno, yo creo que primero felicitarlos a todos porque ya están a vísperas de mañana del Día del Periodista y creo que es un día muy importante también para la hondureñidad, ya que ustedes hacen un gran trabajo. Felicidades a todos. En primer lugar, Alex, creo que sí, efectivamente, esto es un trabajo que se ha venido planificando y apenas comienza, que los resultados más importantes de esto es generar en primer lugar lo que es la gestión penitenciaria, es recuperar la gobernanza, eliminar el autogobierno de los centros penitenciarios que recientemente en el centro de Ilama ocurrió un fallecimiento de un privado de libertad y dos privados de libertad también fueron heridas por arma de fuego, que eso evidentemente genera muertes bajo custodia que son preocupación de parte de esta comisión y que de la misma forma son sujetos de investigación. A raíz de este fallecimiento, por supuesto, que se busca el control de ese centro penitenciario y la búsqueda de armas de todo tipo y materiales ilícitos, sustancias, etc. Creo que es fundamental que se entienda de que este trabajo que estamos haciendo es un trabajo coordinado y que evidentemente está sujetado a los 10 planes que ustedes vieron, los 10 pasos de la solución contra el crimen en la parte de emergencia. Los resultados, Alex, es muy temprano hablar de los resultados ahorita, que si cortaúñas, que si son satelitales, etc. Creo que lo más importante que el pueblo hondureño debe de conocer es que estamos en la búsqueda de la recuperación de la gobernanza de los centros penitenciarios. No vamos a poder rehabilitar, Alex, no vamos a poder insertar, no vamos a poder hacer cambios dentro de los centros penitenciarios si nosotros no eliminamos el autogobierno y creo que esto hay que dejarlo claro. Hacia allí vamos los corruptos, aquellos que han venido enriqueciéndose de parte de los centros penales, aquellos que tienen intereses de que este problema estructural continúe vigente en Honduras. Son muchísimos. Así es que nosotros estamos desmantelando estas organizaciones también que están más vigentes que nunca. Así es que a mí no me preocupa que encuentren solo un cortaúñas o no lo encuentren. Van a ver ustedes los resultados que hemos anunciado y no va a generar bajo ningún punto de preocupación las oposiciones o las críticas que de repente tengan la intención más bien de generar desbalances en cuanto a las acciones que se están haciendo. Doctora, esta intervención de ayer es algo planificado porque en este centro penal, como usted muy bien mencionaba, es donde han ocurrido las últimas muertes y que se daba a causa de tiroteos. ¿Cómo esconden las armas? Ya tienen ustedes un plan de investigación que seguramente no se podrá revelar a través de medios de comunicación. Completamente. Completamente. Creo que Honduras mismo ha pedido, los mismos familiares han pedido, las familias de los privados lo han pedido. Todos los hondureños queremos un rescate del sistema penitenciario nacional y de eso se trata. Todos aquellos que de alguna manera quieran boicotear este sistema pues van a también ser denunciados y créanme, Alex, nosotros no tenemos nada más que ofrecerles a los privados de libertad su objetivo de rehabilitarlos y por supuesto todo aquel que no quiera rehabilitarse, que quiera estar inserto dentro de la criminalidad organizada o la complicidad, hayan cómplices ahí y corruptos, van a ser desbaratadas todas esas organizaciones. Ahorita los planes de la recuperación de la gobernanza en Ilama van porque van y eso es lo que estamos haciendo en trabajo conjunto con la Policía Nacional, de la misma manera con el Ministerio, el, 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 cómo se llama, los militares que están en los anillos de afuera, igualmente con el Poder Judicial, los fiscales, ahí estamos arrancando con los fiscales también porque ellos forman parte de, 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 de este grupo de trabajo y qué puedo decirle, Alex, hay que tener la certeza y la esperanza en que Honduras puede cambiar. ¿Cuántos, cuántos? Recientemente acabo de leer en uno de los, de los, cómo se llama, periódicos o rotatorios, sí, que una, un corta uñas y no sé qué más, que no hay nada. Ya verán, Alex, los resultados, lo que pasa es que Honduras tiene que ser más propositiva y menos destructiva. A nosotros no nos va a temblar la mano en relación a generar el cambio que tengamos que generarlo y vamos a desmantelar a todos aquellos que quieren oponerse. ¿Cuántos, cuántos agentes penitenciarios han renunciado? Escuche usted, compañeros, el dato que va a dar la doctora Yulisa Villanueva, porque muchos agentes penitenciarios están renunciando de manera voluntaria por la intervención que han anunciado las autoridades. ¿Cuántos han renunciado hasta el momento? Mire, de las clases fijas que tenemos actualmente son, a ver, déjeme ver, son sesenta acuerdos y como treinta y dos contratos. Tenemos como, como, a ver, como ochenta y dos en total. Así es la... ¿Que están renunciando por el simple anuncio de la intervención? Pues han venido renunciando, pues sí, más aceleradamente por este tema, porque nosotros no vamos a tolerar a ningún agente penitenciario, ni tampoco a ningún director que se preste para generar omisión en las acciones. Vaya, Alex, le voy a poner un ejemplo. Recientemente en Támara, ¿qué pasó? Pasó en que se dio una orden en que se deben de cambiar a todos los penitenciarios y también se va a cambiar al personal que haya estado más de dos años ahí. Y ¿qué sucedió? Estas personas que debieron de haber sido removidas todas, a alguien se le ocurrió dejar a uno, al famoso bodeguero. ¿Lo dejaron ahí? Mi pregunta es, ¿por qué lo dejaron ahí si se había dado una orden que se cambiaran todos? ¿Y a quién se le encontró después cualquier cantidad de marihuana en un carro de él que pretendía introducir a Támara? A la misma persona. De inmediato estamos llamando a ese superior que no cumplió la orden de también sacar a esa persona. ¿Por qué no la rotó? Es mi pregunta. ¿Y por qué también ese inspector que hizo la captura del otro falleció en esas condiciones si él mismo había dado, es el que había capturado a este hombre que andaba con la droga? Mire, Alex, aquí estamos enredados... ¿Y esta persona la asesinaron o cómo murió? Claro, el reciente, el reciente, el último policía, tuvo que ver también con la captura del otro. Entonces, todo esto está en investigación, Alex. Se lo estoy comentando así, extracámaras y que todo el mundo lo escuche, porque Honduras tiene de saber que aquí hay mucha intención de cómplices en los cuales, lo que usted menos imagina, todos están queriendo boicotear el sistema. Y no nos vamos a permitir, bajo ningún punto. Nosotros aprovechamos este espacio de HCH tan escuchado para decirles a los privados de libertad que la voluntad política de la presidenta es la rehabilitación y la inserción. Que también ellos sepan que lo que nosotros pretendemos es que esos centros penitenciarios realmente allí se cumplan las condenas y que evidentemente vamos a desmantelar a los corruptos y a la criminalidad organizada poco a poco y progresivamente. Así es que, ¿qué estamos haciendo en Guilama? En Guilama vamos a hacer las correctivas suficientes para la recuperación de la gobernanza. Y hasta este momento, pues los privados de libertad así lo han entendido y no ha habido ningún irrespeto a sus derechos humanos. Seguimos en la búsqueda de los elementos, sobre todo armas, armas de fuego, todo tipo de armas, drogas, elementos de comunicaciones, drones. Y aunque piensen que no los vamos a encontrar, todo se va a encontrar. Todo entre cielo y tierra, Alex. No hay nada oculto. O sea que no aceptaron ellos la petición suya, doctora, que entregaran de manera voluntaria las armas, porque ayer en Guilama no se entregó armas de fuego. Alex, si usted sabe que, pues uno tiene que entender que hay que aplicar primero lo que está en los reglamentos y lo que está ya también en las convenciones internacionales, uno debe de mediar siempre bajo el consejo. Pero si esas armas, pues, no las quieren entregar, las vamos a encontrar. De todas maneras, la inteligencia penitenciaria dinámica va y viene. Y eso no quiere decir que nosotros no la podamos utilizar. Lo que sí le garantizo al pueblo hondureño es que nuestro trabajo va fundamentado en primer lugar por el rescate y la refundación penitenciaria. Eso es lo que se busca, ¿no? Se busca afectar a nadie ni poner, afectarlos arbitrariamente, ¿verdad? Estoy en plan. Sencillamente es la rehabilitación. Honduras necesita, Alex, y desde ahí se gesta la criminalidad y hay mucho que ver, tiene mucho que ver con lo que pasa afuera. Pues, bueno, lo vamos a controlar. Y ese es el trabajo. Este es un informe especial. Yo voy a aceptar que en el AMA no encontremos nada. Vamos a encontrar todo, Alex. Todo lo que haya que hacer va a ver usted próximamente todas las acciones que se están haciendo, pero no es fácil. No es fácil cuando en Honduras se exige, y este es un problema estructural, Alex, este es un problema heredado. Los últimos, ¿qué le puedo decir? Sí, 12 años. Esto se degeneró más. Se creó un monstruo de muchas cabezas allá adentro, donde algunos que vemos nosotros, que son legales, que caminan por ahí, tienen mucho que ver. Porque por omisión permitieron que los corruptos son los que manejen estos sistemas penitenciarios. Nosotros no, nosotros ya tenemos claros los caminos que vamos a ir aplicando. Bueno, le agradezco su tiempo siempre por atendernos, doctora Yulisa Villanueva. A la orden, Alex, y felicidades mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Yulisa Villanueva. Es la directora de la intervención de los centros penales. Patty nos ha confirmado que en efecto esto es lo que ha dejado este operativo, pero que ellos esperan continuar con este plan de intervención para obtener mayores resultados. Habrá que darles tiempo y con paz de espera. ¿Cuánto tiempo? Imagino que ellos tienen un plan. Recuerda que en planes de inteligencia tampoco pueden venir a darlo de manera pública. No, pero yo espero, yo espero, Alex, que ojalá a alguien no le esté jugando la vuelta. La doctora Yulisa tiene que ser muy inteligente. Muy cuidadosa. Muy cuidadosa. Porque, por ejemplo, ayer en este operativo seguramente alguien filtró la información de los que iban. El 16 de mayo hayan armas, balas, drogas celulares en celdas de La Tolva. 16 de mayo. Entonces, ojalá. Ella tiene que ser pero celosa. Yo creo, no sé. Con la información. Tiene que rodearse de un equipo bien hermético y de su entera confianza. De hecho, no sé, porque como le explicaba yo, cuando entró Nayib Bukele, depuraron la policía y vinieron y trajeron de fuera, trajeron de fuera y empezaron y se rodearon y nadie sabía nada. ¡Bum! Cuando cayeron. Pero, porque es bien extraño, como le digo, el 16 de mayo en La Tolva, pero nosotros como ciudadanos, ella lo ha dicho, tenemos que esperar y tiene que haber ese día.